Bueno, continuamos con más de la primera, llegó el gran día, 215 años del grito libertario en la ciudad de La Paz y es por eso que se vienen muchas actividades y también queremos conocer lo que va a ser la agenda presidencial. Gabriela, su primer año acá que va a pasar lo que es el aniversario de la ciudad maravilla. Así es, pero para que nos esté informando sobre la agenda del día de hoy, la tenemos a Noemí Magnes. Noemí, por favor, coméntelos cuál es la agenda para el día de hoy, para el día de mañana. Así es, muy buenos días, teniendo en cuenta que el día de hoy se tiene previsto varias actividades, entre ellas la agenda presidencial muy importante, a las 9 de la mañana da inicio la sesión de honor conjunta, esto en Casa Grande del Pueblo y también tenemos a las 4 de la tarde el encendido de TEA, esto en Plaza, bueno, de hecho en la casa de Pedro Domingo Murillo, que queda en la calle Jaén y también ya en horas de la tarde, posterior a este, aproximadamente a las 4 y media, se va a realizar el inicio del desfile de TEA, esto por la Plaza Murillo de nuestra ciudad maravilla. Es el tema que tenemos en la agenda presidencial, todo esto encabezado por el presidente Luis Arce Catacora, quien estará también al mando de todas estas actividades protocolares, esto por el mes aniversario de la ciudad maravilla, que 215 años de gesta libertaria, como lo habíamos mencionado, y también por parte de la municipalidad. Si bien se ha mencionado que iba a haber una sesión de honor conjunta, el mismo no se va a poder realizar por parte de la municipalidad, sin embargo se va a asistir a la que se está organizando por el Consejo de la Alcaldía. De igual manera ya los actos protocolares dieron inicio el día de ayer con el traslado de las urnas, pero continúan durante esta jornada teniendo en cuenta que aproximadamente a las 1 de la tarde se tiene programada la inauguración de la verbena paseña, que se realizará durante esta gestión en el Parque Urbano Central. Y ya esto en la primera tanda hasta las 8 de la noche será con una previsión de expendio de bebidas alcohólicas y también ya a partir de esa hora sí se va a poder consumir, como lo decían las autoridades. Sin embargo, como lo hemos ido recalcando, también existe el despliegue policial por parte de efectivos de la policía boliviana para resguardar la seguridad y bueno, como se decía, el acto a las 4 de la tarde que va a dar inicio en Casa de Morillo con la lectura de la carta de la Junta Tuitiva, el encendido de la TEA y los discursos correspondientes para posteriormente salir y empezar el desfile de TEA que va a partir en la calle Ingadi. Va a ser todo su recorrido por la parte de la Vallivian y va a pasar por la Plaza Murillo, va a bajar por la Ayacucho y va a terminar en la Plaza del Estudiantes. Es el recorrido que han mencionado durante esta jornada. Y también continuará el día de mañana estos actos protocolares aproximadamente a las 6 y media a 7 de la mañana con la ofrenda floral y a las 8 y media de la mañana con la Isa de la Bandera. Así es como se ha mencionado y así es como se tiene en agenda también, tanto por diferentes autoridades y principalmente el presidente Luis Arce Catacora dentro de este día que se tiene ya a vísperas de lo que es la gesta libertaria por los 215 años. De igual manera mencionar como dato extra que nos encontramos en uno de los miradores más concurridos, más emblemáticos de la sede de gobierno. Estamos hablando del mirador que queda en la loma del barrio de Villapavón. El nombre de Quilliquilli, comentarles que proviene de una pequeña ave rapaz que abunda en esta zona. Y bueno, este mirador se puede apreciar la ciudad con un alcance de casi 360 grados. Es otro sitio estratégico que sirvió como cuartel general durante el cerco de la ciudad en 1781. Desde ahí los indígenas vigilaban la antigua ciudad española. Luego del descuartizamiento de Tupacatari, uno de sus miembros fue colocado en este lugar como venganza y escarmiento para los indígenas. Y bueno, ahora las personas que quieran llegar hasta este lugar para poder apreciar toda la ciudad que podemos observar. Se puede ver el centro político, también se puede ver los edificios, también se puede ver aquellas áreas verdes que tenemos acá en la ciudad. Y bueno, se puede apreciar prácticamente toda la ciudad y aún más de noche con todas las cosas prendidas. Y bueno, para las personas que quieran llegar pueden tomar los minibuses 232, el 330, el 321 y el 309 desde La Llanacocha, esquina Comercio, que vienen desde ahí. Y también pueden llegar en los microbuses de la línea W, la P y 22, que también pasan por este sector para poder apreciar toda la ciudad desde este Mirador Quiriquille. Junto a la gente también que tenemos durante esta jornada, compañeras. Muy bien, Noemí Magne, queremos agradecerle por todos los detalles. Ahí vemos las imágenes de nuestra hermosa Olinda, La Paz, esta ciudad maravilla, que sin duda alguna da oportunidades no solamente a turistas que nos visitan de otros países, sino a personas que vienen a crecer profesionalmente a este departamento. Sabemos que es la sede de gobierno, que todos los días tenemos información. Y bueno, que también nos brinda ese cariño y bueno, esa alegría de ser parte también de esta ciudad maravilla, aunque no seamos paseños. Y lo más que queremos destacar y agradecer también a la ciudad de Maravilla por darnos la oportunidad de crecer y acogernos también, Gabriela, como parte de este trabajo que venimos realizando todos los días. Así es, y para continuar homenajeando a la ciudad de La Paz, los 215 aniversarios los dejamos con este palet.